Está con nosotros Milton Rojas. Bienvenido, Milton. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Él es director del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, más conocido como CEDRO. El tema este de Jordi Reina y todo este incidente nos ha obligado a dar la vuelta y mirar al tema del consumo de alcohol entre los chicos. ¿No? Y de la tolerancia con la que esto ocurre en discotecas, en centros de entretenimiento, ¿Cómo para un chico es tan fácil tener acceso al consumo de bebidas alcohólicas? Claro, es una realidad muy lamentable, pues esto, Nicolás, que en el Perú, si bien existen normas que explícitamente prohíben la venta de alcohol a menores de edad, lo cierto es que eso no se cumple. Yo creo que hay un enorme forado que habría que tomar muy en serio, no solamente para el acceso que tienen muchos chicos al alcohol, sino, por ejemplo, para que puedan acceder a una discoteca. Hay muchos escenarios, digamos, donde los chicos van a divertirse y son chicos a veces de 14, 15, 16 años. Entonces, eso también es la otra arista del tema. Y lo otro que preocupa también, Nicolás, a la luz de los, digamos, de la data que manejamos nosotros de gente que va al servicio, a los consultorios por problema de drogas, hemos extraído las muestras o los colectivos, principalmente de jóvenes, la mezcla que hacen, o el policonsumo, mejor dicho, de alcohol, no solamente con bebidas energizantes, sino con cocaína, con drogas sintéticas, con medicamentos, etcétera, cada vez es mucho más notorio. El policonsumo hoy es la pauta casi casi generalizada en el mundo y principalmente en poblaciones jóvenes, ¿no? Esta mezcla, por ejemplo, de bebidas energizantes con alcohol, inclusive hasta se publicita y no se da la información sobre lo riesgoso que es esa mezcla, ¿no? Esto es como mezclar un estimulante más un depresor, por ejemplo, lo que en un lenguaje más simple te va a dar es un borracho abierto, con los ojos abiertos, ¿no? Y suben a su vehículo y, de hecho, tienen un altísimo riesgo de accidente, o en todo caso también de colapsos, ¿no? De accidente cerebrovascular, o por ejemplo, de paro respiratorio, etcétera, pero muy poco se habla de eso, o sea, incluso, insisto, se publicita, hay que mezclar estas cosas. Claro, mezcla esto, hay carteles, ¿no? Por todos lados, con la mezcla esta entre whisky y energizantes. ¿Qué pasa ahí? No hay una regulación desde el punto de vista de salud sobre la advertencia. ¿Qué es lo que se mezcla? Se mezcla generalmente el vodka con energizante, casi cualquier bebida. Casi cualquier bebida energizante, obviamente mucho más serio es cuando estamos hablando de un alcohol de fuerte graduación alcohólica, tipo whisky, gin, vodka, etcétera. Quizá para que nos estén escuchando, para que tengan una idea, es que cuando se mezcla un depresor más un estimulante, ambos efectos se van a multiplicar. Y por eso es que es altamente riesgoso porque puede ser hasta mortal, sobre todo cuando, por ejemplo, estas pautas de bebidas se dan en chicos de 13, 14, 15, 16 años. Estamos hablando de un cerebro y un cuerpo en general en proceso de desarrollo. Un proceso, claro. Entonces, no tienen mecanismos para soportar la alta toxicidad que genere esa mezcla. Ahora, y esto se asocia además a incientes de violencia, ¿no? Claro que sí. O sea, porque, es decir, yo sé que no te va a gustar lo que te va a decir, pero a diferencia de la marihuana, ¿no es cierto? Que más bien te relaja y te, ¿no? Ya, tío, me pusiste mal la cara, pero no importa. Aunque depende esto, Nicolás, ¿ah? Pero, o sea, digamos, el consumo más bien de alcohol y sobre todo en exceso, lo que estimula son las reacciones violentas, ¿no es cierto? Pero, hablando de violencia, Nicolás, un tema que también muy poco se habla es de esta mezcla, casi siempre, yo diría, por encima del 90% de los adictos o los abusadores de drogas cocaínicas, clorhidrato y pasta, casi el 90%, yo diría, su consumo está asociado al alcohol. También, también, ahí es importante advertir que esa mezcla de un estimulante como es la cocaína más, por ejemplo, alcohol, lo que genera en el hígado es la creación de un metabolito que se llama cocaitileno y eso tiene muchísimo que ver con la violencia. Tú habrás visto, mejor que yo como periodista, cada vez que capturan un delincuente, ¿qué le encuentran en el bolsillo? Pasta básica. Porque la pasta básica los envalentona y se los tornan extremadamente agresivos. Y eso es parte de lo que estamos viviendo. Se sienten invencibles, las balas no les caen, o sea, ellos... Se sienten totalmente invulnerables, es como un microepisodio psicótico y no creen en nadie. Es muy peligroso lo que está ocurriendo acá en todo este escenario de violencia asociado, aunque no en 100%, pero en muchos delincuentes. A mí me han contado gente, a mí hay incidentes en los hospitales, en las emergencias, que llegan delincuentes heridos y están tan drogados que te parece mentira que pudieran soportar los niveles de dolor. Y genera insensibilidad al dolor. Claro, que un corte así en el estómago con dos balazos encima y prácticamente caminando. No sienten, claro, la insensibilidad es parte de la intensidad. Ahora, pero regresemos al tema de los chicos, ¿no? O sea, no hay, es decir, no solamente no hay controles, sino hay una campaña, ¿no? Es igual que en el tema del cigarrillo, o sea, la manera como la industria tabacalera está haciendo una campaña sobre los adolescentes es impresionante. Es el hecho más importante, porque se buscan el alcohol igual, ¿no? Por eso que es importante decir esto, Nicolás, que en muchos países, principalmente los países nórdicos, hoy, debido a una serie de campañas muy interesantes que debíamos copiar en buena cuenta, se ha reducido, por ejemplo, el caso de Islandia. ¿Cómo han podido reducir el abuso de bebidas alcohólicas en menores? Parte de ello, por ejemplo, es que una vez a la semana no se vende alcohol, el número de horas se ha reducido, la regulación de la propaganda, por ejemplo, es clave esto, Nicolás, en todo esto. Hay estudios que está documentado esto. El problema de los adolescentes también pasa, Nicolás, porque hay colectivos que han importado una moda de emborracharse básicamente los fines de semana, los atracones de fin de semana, aparte del after party, ¿no? Pero esos atracones no toman los chicos si no se emborrachan y hacen competencia, por un lado, ¿quién se emborracha más rápido? Y por otro lado, ¿quién aguanta más? Y son menores. Claro, y sucede muchas veces que, por ejemplo, va a haber una fiesta, ¿no es cierto? Y hacen previos los chicos y se reúnen. ¿Por qué? Porque normalmente comprar alcohol a veces les resulta complicado, es muy caro en estos locales a los que van. Entonces, consiguen alcohol más barato, que es ya un primer problema, porque no solamente es el daño que te produce en general alcohol, sino que hicimos alcohol de dudosa procedencia. Y se emborrachan de una manera que es impresionante. Sí. Porque es así como, ¿cuál es el disfrute? Yo no lo entiendo, o sea, porque digamos la intención es disfrutarlo, no disfrutan nada. En realidad no disfrutan nada. Estás semi-inconsciente, ¿no? Sí, es un cerebro totalmente intoxicado. Lo que le va a generar en una primera parte de la intoxicación es una suerte de desinhibición al chico, ¿no? Se va a tornar mucho más abierto, más sociable, hay aquellos chicos que, por ejemplo, tienen problemas de afrontamiento, debilidades sociales, son muy introvertidos, entonces encuentran en el alcohol que los ayuda, entre comillas, artificialmente a desinhibirse, ¿no? Entonces, por eso es que muchos se enganchan con mucha facilidad porque encuentran en el alcohol, pues, un puente para poder, por ejemplo, sacar a ver a una chica o desinhibirse totalmente en un escenario de diversión, ¿no? Entonces, hay determinados reforzadores que encuentran chicos, chicas, con diferentes personalidades. Claro, pero eso tiene un límite, ¿no es cierto? Eso es si tú tomas un poco de alcohol, ¿no es cierto? Te puedes desinhibir, pero ocurre con demasiada frecuencia que toman en cantidades que ya te inutilizan. Entonces, y es como tú dices, como una competencia, ¿no es cierto? O sea, ¿quién se emborracha de esa manera? ¿Quién es el que resiste más? ¿Quién es el que...? Esas pautas de consumo, esto, Nicolás, ya están instalados en nuestro medio. Yo veo con cierta frecuencia en el consultorio que chicos, a veces de los últimos años de educación secundaria y chicos de la universidad, que ya sus consumos de este tipo interfieren con sus estudios, en su relación con la familia, etcétera, y ya tienen una incapacidad para controlar su consumo. Estamos hablando ya de un eventual alcoholismo, prácticamente, ¿no? Y gente joven, ¿ah? Ojo, pero el problema es que... O sea, ya estamos enfrentando el problema del alcoholismo en gente chica, ¿no? En adolescentes. Entonces, el último estudio, Nicolás, es importante decir esto, el último estudio que ha presentado Cedro, estimamos, ¿ah? Estimamos de que en el Perú deben haber alrededor de un millón y medio de peruanos con problemas de alcoholismo. No es consumidores social, eventual. Estamos hablando de personas que cumplen con los criterios de alcoholismo. Un millón y medio de peruanos. Este es un problema de salud pública. ¿Y en qué momento tú te consideras alcohólico? O sea, tú... Buena pregunta, buena pregunta. Porque hay cuatro criterios básicos, ¿no? Para ser muy concretos. Incapacidad para abstenerse, incapacidad para detenerse cuando comenzamos a tomar ya no paramos. La presencia del síndrome de abstinencia, cuando dejo de tomar un fin de semana, por ejemplo, me torno irritable, pueden haber sudores, taquicardia, y la idea obsesiva o sed de tomar alcohol. No agua, sino alcohol. Y la presencia de la tolerancia, ¿no? Vale decir, gradualmente, mi deseo de tomar se incrementa, ¿no? Hay que advertir también de que un factor, no determinante, pero un factor que se ha documentado adecuadamente es la presencia de la vulnerabilidad genética. Es decir, explica en parte muchos chicos, por ejemplo, cuando tú ves su historia clínica, proceden de familiares, padre, madre, o a veces abuelo, bisabuelo, con problemas de alcoholismo. Entonces, el tema también pasa por ahí. Hay que tener mucho cuidado con los chicos que provienen de padres, por ejemplo, alcohólicos. Necesitan una campaña preventiva muy específica para ellos, para reducir el riesgo de su enganche. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, está prohibido la venta de alcohol a menores de 21 años. Eso también es importante lo que tú dices. Acá es 18. Acá es 18, ¿no? En algunos estados, efectivamente, si no me equivoco, creo que él y nos, la edad mínima es 22, inclusive, creo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante estos espacios, esto, Nicolás, para sensibilizar a los decisores, para un poco replantear las políticas del alcohol. Tenemos un millón y medio de peruanos alcohólicos, esto, Nicolás. Entonces, hay que hacer algunas cosas, ya, ¿no? El tema del tabaco, por ejemplo, ha dado un cierto nivel de resultado. La gente está más sensibilizada. Antes decían, ¿cómo va a haber una ley antitabáquica? Pues ese es un tabú, eso no va a alcanzar. Y tenemos. Entonces, yo creo que ya ha llegado el momento como para ver también el tema del alcohol. Muchas gracias a Milton Rojas de Cedro por estar con nosotros esta mañana. Y es verdad, ¿no? Hay que abrir los ojos a algo que está pasando. O sea, no podemos seguir siendo tan ciegos frente a esta realidad que está afectando a nuestros jóvenes. Muchas gracias, Milton. Vamos a la pausa.